Buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Te saluda tu amiga y hermana Leidiana Gómez. Señores, es Navidad. Hablemos de todas estas tradiciones que poseemos en Navidad en República Dominicana. Y si queremos hablar de todas las tradiciones que tenemos en República Dominicana esta Navidad y siempre, debemos iniciar con decir que para nosotros los dominicanos la Navidad comienza a finales de octubre y principio de noviembre. Casi todos los años encendemos el arbolito antes de que realmente llegue la época festiva. Es que nos gusta tanto celebrar que adelantamos todas las fechas navideñas para comenzar a celebrar mucho antes. Aunque en Enero nos queda el pesar de muchas libras de más. Recordemos también que en Navidad hacemos el encendido del arbolito. El arbolito se enciende en familia y regularmente las familias por tradición encienden sus arbolitos por sus niños y para dar alegría al hogar más que por lo que en sí significa o que por lo que su origen significa. No está de más hablar de los ponches caseros que hacen los abuelos a base de leche y huevo bien batidos. Los que disfrutan todos y que no contienen alcohol. Hay otras tradiciones de Navidad que por ejemplo las mujeres que cocinan deciden ir al salón un día antes del 24 de diciembre, o sea el 23, y se pasan el día completo con su tubi. Esta es una tradición que no tiene perdedera. Si ves alguna mujer con un tubi el 24 de diciembre todo el día, tienes que saber que es dominicana. Otra tradición es que el 24 se cocinan muchísimo, pero no se cocinan al almuerzo. Se comen picaderas, chucherías, pasabocados, bocadillos, porque los platos fuertes se sirven en las noches. Siempre es así. Las iglesias católicas hacen la quema de juda. Es un ritual donde se hace una procesión en todas las calles de la comunidad con un muñeco que luego es encendido en el medio de la ciudad. Otra tradición de las abuelas es recomendarle a las hijas y a los hijos vestirse de amarillo en Nochebuena porque esto atrae prosperidad. Una recomendación también de las abuelas a las hijas, que son solamente recomendaciones y cabalísticas que no tienen ningún fundamento bíblico, es usar una ropa interior roja el 31 de diciembre porque esto atrae el amor a la vida de las mujeres y los hombres. Una tradición que no tiene perdedera y que siempre se ve es las personas que caminan las calles con una maleta en mano, arrastra el 31 de diciembre deseando que se abran las puertas de los aeropuertos para ellos y que puedan lograr visados y viajes de placer, de negocio o de desarrollo financiero. Otra tradición es la comida de las 12 uvas con cada campanada del trabucazo, del cañonazo, no sé cómo la llamarán en tu ciudad. 12 uvas a las 12 de la noche con cada campanada, sin atragantarte. También hay otra tradición, el 25 de diciembre las familias que tienen buenos recursos le colocan regalos a sus hijos debajo del árbol y estos acuden al árbol a ver qué regalos le dejó Papa Noel, Santa Claus o los Reyes Magos, no sé en qué entidad crean y no quiero hablar ni abundante en el tema. Otra cosa que se hace también, que no todos lo hacen, es que las familias menos pudientes guardan comida del 24 de diciembre. El 25 de diciembre los que no se levantan resacados, se levantan muy tarde del día, no se cocina el 25 de diciembre, sino que se come calentado. Y el que no pudo estar con su familia paterna de origen o con su núcleo familiar, el 25 de diciembre es que va a visitar a la familia. Una tradición más es que hay que tener cuatro pintas preparadas nuevas de punta en blanco para cuatro días especiales. Estos cuatro días son el 24 de diciembre, el 25 de diciembre, el 31 de diciembre y el día primero. Una tradición que no se queda atrás para el mundo cristiano es la batalla de la fe en República Dominicana, donde todos los dominicanos se congregan en un solo lugar, que es el estadio más grande de Santo Domingo, aunque ya se ha dividido en varias subcepciones y en San Cristóbal se hace una pequeña batalla de la fe que va seguida por una campaña de una semana o tres días con un invitado especial de mucho renombre, sea nacional o internacional. Hay muchas tradiciones en República Dominicana, está la tradición de pasarle un plato de comida a tu vecino y que tu vecino te pase otro plato de comida, aunque el contenido de la cena sea el mismo. Una tradición es comer el 24 de diciembre más que todo lo que has comido en el año completo. Y hay quienes también el 31 de diciembre amanecen palo a palo tomando el alcohol que puedan y tirado en las aceras y lo conténes por el consumo etílico. Hay muchas tradiciones de las que nos gustaría hablar, incluso hay tradiciones que han ido muriendo con los años. Por ejemplo, hay un anterior síndico de Santo Domingo que hizo un parque de las luces. Esto o ha quedado de lado o se le ha dado menos publicidad. Pero el síndico de Santiago tiene un área muy bonita con muchas luces. Hay personas muy emblemáticas en Santo Domingo que decoran su casa de una forma tan llamativa que hay quienes hacen excursiones y viajes para ver estas casas de Santo Domingo. ¿Has visto alguna de estas casas? Bueno, yo desde el lugar más ruidoso del mundo me despido con todas estas tradiciones dominicanas. Sé que tú tendrás algunas otras y me gustaría leerla por aquí en los comentarios. Se despide de ti tu amiga y hermana Lidiana Gómez. Bendiciones, felices fiestas.